Sobre la cima Cosas extrañas Mirando al cielo Pide y suplica Habla con alguien Y dice esto ¿Dónde te encuentras? Sé que estás cerca Yo no te veo Pero en ti creo Mira hacia abajo Mira a la gente Van con un velo Puesto en la frente Ayuda quiero Son inocentes Solo no puedo Estoy consciente Dime quién puede Que diga algo Que a mí se acerque Y dos gritamos Música ¿Dónde te encuentras? Sé que estás cerca Yo no te veo Pero en ti creo Mira hacia abajo Mira a la gente Van con un velo Puesto en la frente Ayuda quiero Son inocentes Solo no puedo Estoy consciente Dime quién puede Que diga algo Que a mí se acerque Y dos gritamos Música 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 Música